Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya mate una paga recogerla Plan B, en la radio canta con sus nenas Uno se está en clase azul y vamos, diga, esto es club Porque ella solo quiere Todas las noches bella, 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 que, 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 que Todas las noches bella, 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 que, 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 que Toda noche bellaqueo Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mi Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería Papi, yo te duro, yo tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Yo diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balena Y ella dice Una suerte que sea azul Y vamos que ya está lluvia Y ella es sóloман Por la noche bellaqueo Vellaqueo Vellaqueo La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y sigue partiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Levitado y lele, desapague, queme Corre conmigo, se explotando como TNT Tú veía que andame, se veía aquí en el swing Mamita, sin mucho pensándome, voy con usted Levitado y lele, desapague, queme Corre conmigo, se explotando como TNT Tú veía que andame, se veía aquí en el swing Mamita, sin mucho pensándome, voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incomodo Por la noche de ella Anita, Anita Beso, beso, bruma Corre conmigo, bebé TNT, 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 TNT ¡Suscríbete al canal!